Bien señores, Costa Rica 0, Panamá 3, lo teníamos de hijos allá en Costa Rica, es algo que yo nunca en mi vida he presenciado a Panamá, ir a Costa Rica y dominar de esa forma, que felicidad, que alegría y bueno, la verdad es que estas son las formaciones con las que salieron ambos equipos sabíamos que Panamá iba a ser el equipo que más iba a atacar y Costa Rica como que ellos querían hacer un juego sucio, un juego fuerte y bueno, por ahí mismo entró la primera jugada que básicamente lo que pasó fue que ahí le hicieron falta porque ya está jugando disque duro y vaina y bueno, esa falta les costó el primer gol que fue un golazo señores, o sea, ese día yo estaba súper enfermo, regado en la cama viendo el juego en la laptop y de la nada veo este gol y toda la enfermedad que tenía se me fue mira esta locura, o sea, uff, eso es una obra de arte señores, eso es una obra de arte, como le pega así cacheteado al balón para que el balón vaya rodando y agarra un efecto, hey, es una cosa de locos, que golazo Murillo, o sea, es una locura de verdad belleza, belleza de gol, ahí no hay mucho que analizar, no, porque digo, es un golazo, se puede analizar más que nada la falta, que Costa Rica es el primer minuto que hizo de jugada disque duro y vaina, y le salió el tiro por la culata para la bajada bueno, más adelante vemos un par de cabezazos de Panamá, un par de tiros al arco de Panamá pero nada, nada con ataque, pero prácticamente Panamá está abusando, los teníamos de hijos allá en su estadio, el estadio calladito, hubo un momento al final del partido cuando los mismos fanáticos de Costa Rica empezaron a hacer ole, ole, en contra de su equipo fue una locura realizaba este segundo gol, que fue el gol de Fajardo, que fue un pasezón de Ismael Díaz entonces, aquí podemos ver a Ismael, da un pase, pero no es un pase recto, sino un pase que va por afuera del defensa, y Fajardo corta por el medio, y la aguerrea y la gana entonces, él era uno contra dos, y entonces le ganó el primero, y al segundo, ni siquiera quiso ir a pelearla, el mandí que tengo tiro al arco claro, bombazo, un bombazo pero tan colocado que el segundo defensa no le llevó a tiempo, el arquero no le llevó a tiempo y ¡BAM! que golazo hermano, que golazo, muy bien, me alegro por Panamá, y me alegro que los agarramos rápido en la contra, porque Costa Rica estaba atacando, los agarramos rápido en la contra, Ismael Díaz, un pase, una asistencia como es de media cancha, y quebró todas las líneas, y Fajardo aprovechó, muy bien, muy bien ese gol, vamos a ver ahora el tercer gol, pero es un pasezón, aquí está, un pasezón de Carrasquilla, que este señor es el mejor jugador de Panamá, este señor no para de asombrar tanto en selección como en club, es una locura total, este man lo tiene que fichar en Europa, y el pase que pone ahí, la asistencia entre los dos defensas, es una obra de arte señores, y mire, ahí Waterman ay ay ay, toquecito, así que colocado en la esquina, y él, él pudo, él pudo haber tocado al otro jugador que venía corriendo de lado, y asistirlo, ahí que venía solo, pero, pero bueno, goles gol, papá, que golazo, que jugaba en equipo, que pasezón de Carrasquilla, y bueno una definición de Waterman, así que bueno, 3 a 0, en casa de los ticos, todavía no se ha terminado, esto hay que acabarlo en Panamá, muy buen resultado, pero no nos podemos confiar, el lunes fue todo, y acabaré esta historia para pasar a Copa América, que bien Panamá, nos vemos, gracias.